Toda la inspiración de hacer una empresa que se dedicara al tema de mejorar la calidad de vida de las personas, pues en realidad nace Estefanía. Y cuando se le ocurre que por qué no presentar una tesis para una graduación de una maestría en materia de servicios de salud, nos sentamos a conversar en ese momento, hicimos entre los dos, hicimos un buen estudio de mercado y nos dimos cuenta de que las necesidades de la comunidad no solamente se daban o llegaban hasta el tema del servicio como tal, sino también la facilidad que la persona requiere para poder encontrar cada uno de los equipos que le puedan ayudar a mejorar su calidad de vida. Alejandro, bueno, esta es una energía, como usted lo dice, en el Cantón, pero también en toda la zona sur, el estudio fue en toda la zona sur. Es correcto, nosotros ampliamos un poco más allá, para efectos de graduación, pues sí, lo hicimos un poco más pequeño, para efectos nuestros del negocio sí fuimos un poco más allá, abarcamos prácticamente toda la zona sur y bueno, en este momento podríamos decir que tenemos un conocimiento bastante exacto de algunas de las necesidades que existen en materia de equipo especializado para el hogar principalmente a nivel de la zona sur. Algo importante que lo hablábamos en esta cámara era el precio, ¿verdad? Que inclusive es más cómodo que ir a San José a comprar un práctico de eso. Claro, desde el momento en que usted simplemente no tiene que tomar la decisión de ir a San José, ir a especular a dónde le venden el producto como tal, si lo que le están vendiendo en ese momento cuenta con las garantías necesarias, además de la calidad que se requiere en un equipo como este. Recordemos que estos equipos son para personas que tienen algún tipo de capacidad especial. Algo importante es que en otro lado quizás lo compra y la asesoría es rápida, pero aquí se le da una buena especificación de cómo usar el producto. Nosotros no solamente, y ha sido siempre el tema en la empresa, no solo es venderle a usted un producto, sino que lo acompañamos hasta el punto de, si es necesario ir a su casa, para conocer cuál es el ambiente normal donde la persona desarrolla todas sus actividades y poderle recomendar lo que en realidad necesita. Hemos hecho varios convenios. El más importante que tenemos en este momento precisamente es con COPEANDE. Así que si usted es afiliado de COPEANDE, por el simple hecho de ser miembro de la cooperativa, nosotros le hacemos un 10% de descuento. Adicionalmente la cooperativa le financia el artículo que usted desea comprar. También estamos en este momento cerrando un convenio con la sociedad administradora de fondos de inversión del Banco Nacional. ¿En qué consiste este producto? Es un producto financiero que usted puede venir y apartar el equipo de su necesidad. Pero en lugar de hacer un simple apartado en el cual usted deposita un dinero y demás, se le incluye dentro de una cartera de inversión. Entonces su depósito además genera una tasa de interés en beneficio de la persona que está adquiriendo el producto. Reiterar que estamos para servirle acá frente al Hospital de San Vito. Le atendemos aquí y en todo el resto de la zona sur. Nuestro lema es todo en equipo médico para usted y su familia. Estamos a la orden. Gracias.